¿Qué le pasa, Nicolás? Hace una semana que estás así. ¿No querés contarme? ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? Que mi vida no tiene sentido. Ya nada vale la pena. Pero la vida sigue. ¿Qué vida? ¿Qué vida? Ya no tengo más vida. Me quiero morir. Pero ahora se ven todos los buenos. No, me quiero morir todos los días. Ya, ahora te vas a regalar un auto, te vas a abrir solo. No me importa. Todo lo cambiaría por un segundito de estar en P12. Ay, Floripa, cómo te extraño. Ya es sensación, ya es sensación. Todos saben que...